Dan Schneider está demandando a los productores de Quiet On Set, alegando que los difamaron al presentarlo falsamente como una abusadora sexual infantil en Nickelodeon, arruinando su reputación. Según lo reportado por TMZ, el famoso productor acaba de presentar una demanda por difamación, criticando a la serie documental y a sus creadores, incluidos Warner Bros., Discovery, Maxine Productions, Sony Pictures Television y otros, por dar a entender falsamente que abusó sexualmente de los niños actores que trabajaron en sus shows en el pasado. La demanda de Dan alega que la serie documental utilizó técnicas de edición manipuladoras para crear una falsa impresión de Schneider, con la que intentan meterlo en el mismo cubo que otros delincuentes sexuales infantiles convictos que trabajaron en algunos de los programas de Nickelodeon. Además, afirma que lo hicieron todo por clickbait, calificaciones y vistas, o simplemente por dinero. Como dijeron sus abogados, cito, Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que fue descubierto, y críticamente él mismo no fue una abusadora sexual de niños. Sin embargo, el productor admite en la demanda que estaba ciego ante algunos de sus malos comportamientos hacia colegas, subordinados y miembros del elenco, pero insiste en que tal comportamiento no estaba de ninguna manera relacionado con el abuso sexual infantil. Cito, Fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que yo estuve involucrado o facilité crímenes horribles por los cuales depredadores de niños reales han sido procesados y condenados. Dijo Dan a TMC, Schneider está demandando por difamación, alegando que ha sufrido pérdidas financieras y angustia mental como resultado de la serie.